¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Es genial que te unas a nosotros! ¿Qué te parece si hacemos algunos desafíos? Aquí tienes tu pase de invitado. Podrás hacer tres desafíos todos los días con él. Si quieres más, échale un vistazo al pase definitivo. Tu siguiente desafío tiene una caja de juguetes de recompensa. ¡Eso es! ¡Al completar desafío aceptado! ¡Eso es! Es lo mismo de la última vez, pero más difícil, supongo. ¿Está bien? ¡Hora de las curvas! ¡Esto debería ser fácil! ¡Tiene buena pinta! ¡Vamos a lanzarlo! ¡Que sigan las ruedas rojas! ¡Desafío superado! ¡Eso es! ¡Cuántas cosas! ¡Bien! ¡Qué cool! ¿Quieres probarlo en las pistas? ¿Quieres más Hot Wheels? Échale un vistazo al pase definitivo. Está repleto de piezas para pistas legendarias. ¿Un montón de desafío listo para ganar ruedas? ¡Desafío aceptado! ¡Sé que puedes! ¡Momento de unos saltos épicos con estas rampas nuevas! ¡Cada vez eres mejor! ¡Dale al botón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se avecina una rueda roja! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¿Has venido a presumir tus habilidades? ¡Desafío aceptado! ¡Desafío aceptado! ¡Está bien! ¡Demuéstrame de qué eres capaz! ¡Desafío aceptado! ¡Desafío aceptado! ¡Sólo unas pocas más para un auto nuevo! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¡Nike! ¡Te has quedado sin desafíos! ¡Pero puedes conseguir más con el pase definitivo! ¡Oye, aquí tienes tu nueva pieza! ¡Oye, aquí tienes tu nueva pieza! ¡Bravo! ¡Competiré contra ti en esta pista cuando quieras! ¡Todo listo para correr! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te va a encantar la zona de construcción de pistas! ¡Podrás trabajar en zonas con habilidad y la velocidad! ¡Qué cool, ¿no? ¡Qué pista tan genial! ¿Quieres salir a carretera? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!